Hola, soy Alfonso Pérez, es jugador de Real Madrid, Barcelona, Betis, Selección, yo creo que más o menos la gente en el fútbol sabrá quién soy. Pero bueno, lo que sí sabemos es quién somos amigos de Ricci, ¿quién no conoce al mítico Ricci Castellanos? Este hombre que yo creo que no hay nadie en España que no lo conozca, ¿no? Tanto por los eventos que organiza, que todo el mundo conoce perfectamente, tanto como persona, que yo tengo la suerte de conocerlo ya hace 20 años, cuando jugaba en el Real Madrid yo por aquel entonces y que ya lo conocía, ¿no? Y nada, un placer, un privilegio de poder compartir con él muchos momentos, tanto en sus eventos y tener la suerte de conocerlo personalmente. Hola, soy José Antonio Canales y qué decir de mi amigo Ricci, como persona inmejorable, como Relaciones Públicas, pues sus eventos hablas por sí solos, así que 0,0 y mandarle un beso muy fuerte. Hola, soy El Cholo, bueno, ¿qué puedo hablar de Ricci? Como organizador un 10 y como persona un genio, así que lo mejor para él y abrazos, chao. Hola, soy Claudio Canigia, Ricci, te quiero amigo, eres el número uno organizando eventos, el uno eres, Ricci, el uno. Cuídate, te mando un beso, chao. Hola, soy Fernando Sanz, es jugador del Real Madrid, es jugador del Málaga, es presidente del Málaga y nada, os voy a contar quién es Ricci Castellanos. Ricci Castellanos, además de ser una persona que es muy incisiva, por no decir pesado, pero a la vez un grandísimo amigo, un gran amigo de tus amigos, un tío que organiza los eventos como nadie los organiza en este país y un tío que es amigo de tus amigos. Hola, amigos, soy Jesulín Dubrique y ¿qué queréis que pueda decir de mi amigo Ricci Castellanos 0,0? Es un fenómeno, es un tío genial, un tío magnífico, pero bueno, cortito en cuanto a alimentación, porque como podéis ver, enfoca aquí abajo, lo único que me da es un trocito de chorizo y una botellita de vino, pero bueno, por lo menos se porta. Ricci, que te quiero mucho, un abrazo, cuídate, espero verte pronto. Hola, soy Julián López, pero no el Juli, el torero, sino el velocista, y estoy aquí rodando Torrente 5 en compañía con Ricci Castellanos, que tiene una web acojonante, la mejor web probablemente no de Europa, sino del mundo entero y también de Júpiter. Es un tío fenomenal, siempre cuento con él para lo que sea, gran persona, gran profesional, te tiene, te trae a quien sea, te puede hasta traer a los muertos, te puede resucitar a la gente, te puede traer a Jimi Hendrix si quieres, que él te lo va a traer, porque él lo consigue todo. Ricci Castellanos 0,0, un beso de Julián. Hola, soy Mario Baquerizo y estoy aquí con todos vosotros para hablaros de una persona que a mí me resulta muy especial. Estoy refiriendo a Ricci Castellanos. Hablar de Ricci Castellanos es hablar de una persona muy buena gente, hablar de una persona muy inteligente, hablar de un currante nato y sobre todo hablar de un tío que vive todo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y que todo el mundo le quiere. Y entonces eso es una cosa muy, muy, muy importante. Y después yo le envidio, le envidio mucho porque es la persona que más fotos tiene con famosos de todo el mundo entero. Porque todo el mundo quiere a Ricci y si le quiere será por algo. Así que no todo el mundo tiene que estar equivocado. Y si quieres a Ricci es porque él se lo merece. Así que da un beso muy fuerte para todos y nos vemos prontito. Chao. Hola, soy Oscar Jaenada y vamos, estamos aquí en el hueco, en la cripta donde Ricci guarda sus cosas y desde donde se expande al mundo. Y como el mundo viene aquí a dejarse expandir gracias a Ricci. Yo creo que Ricci tiene eso, que es un punto que hace que conecten las cosas y gracias a él la conexión es posible entre los artistas. Que bueno, en otros términos, en el técnico se llamaría internet. Yo creo que en el término artístico se llama castellanos. El connecting people. Soy Paloma Juan Borrero y me hace muchísima ilusión hablar hoy de Ricci Castellanos porque aparte de su profesionalidad que está a prueba de todo, es que le conozco de sus días en Roma y donde tuvimos una suerte inmensa porque aparte de que estuvo con el Santo Padre, es que yendo a visitar, que nos la enseñaron solo a nosotros, la Capilla Sistina, con nosotros sí que estaba nada menos que Malvise. Y allí la tenemos los dos inmortalizada con la foto que hizo Ricci, una mujer estupenda, extraordinaria, sencilla, y que estuvo con nosotros pues cariñosísima. Ricci ahora presenta su libro, Allí está la Merin, y también creo que estoy un poquito yo y algunos otros, pues muy famosos, muy queridos de Ricci y todos admiradores de él. Hola, buenas tardes. Soy Kim Gutiérrez, estoy aquí dándolo todo en el Club Palestra. ¿Qué voy a decir de Ricci Castellano? Como profesional es un tío generoso como pocos, y como amigo es un pozo de sabiduría como para escucharlo entre pesa y pesa. Os lo recomiendo. Visitar su página. Chao. Hola, soy José Ignacio Freda Leal, y qué decir de mi amigo Ricci. Es un ser especial al que admiro desde hace muchos años, y bueno, por muchas razones. Por su amistad que siempre me ha prestado, por flamenco, por afición a los toros, por su accesibilidad, por artista. En definitiva, pues un ser especial al que quiero mucho y que tengo el honor de ser amigo suyo. Y lo bonito de nuestra relación, que no solo viene del mundo del espectáculo, viene también de nuestros padres, que se conocen de hace muchos años. Y luego, por vueltas que da la vida, nos hemos encontrado yo por el camino del toro, que ha sido mi profesión, y sigue siéndolo, y él por el mundo del espectáculo. Y bueno, pues la raíz viene de bastante abajo y siempre hemos compenetrado muy bien, aparte de nuestra relación por nuestros padres. Más o menos. Más o menos. Gracias por ver el video.